En la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobó la Ley del Trastorno Espectro Autista, la cual tiene como objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y el resguardo de la inclusión social de niños y niñas adolescentes con trastornos del espectro autista. De manera transversal se ha dado un paso súper importante y es bueno que las chilenas y chilenos podamos sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que hoy día se comunica desde este Congreso Nacional. Tras un trabajo extenso que nace desde las organizaciones sociales, que nace también y hay que reconocer del trabajo de parlamentarios y parlamentarios acá encabezados también por la autora principal y por los distintos coautores, por la diputada Carolina Marzán, a quien también aprovechamos de darle un aplauso por todo el trabajo realizado. Queremos comunicar la aprobación de la que se ha conocido ya popularmente como la Ley del Autismo, que comprende distintos mecanismos tanto en materia de educación, en materia de salud, en materia de detección temprana, en materia de deberes del Estado, en materia de derechos de las personas con trastorno espectro autista, para que tengan que ser abordados de manera intersectorial y para que vayamos también comprometiéndonos como Estado y eso está explícito también dentro del articulado. Con esta ley se trata de buscar eliminar cualquier forma de discriminación y promover un abordaje integral en ámbitos sociales. Además, es la primera ley que regula los derechos de las personas diagnosticadas con TEA. Además de reconocer explícitamente el rol de los cuidadores y las cuidadoras. Porque acá no hablamos solo de las personas con trastorno espectro autista, hablamos de las familias completas, muchas veces de los vecinos, de las vecinas, también de los profesores y profesoras, de gente que rodea la circunstancia y la condición del trastorno espectro autista que estas familias han luchado tanto tiempo y por el cual tienen un debido reconocimiento. Menciona parte, y creo que es importante decir que acá hay también la inclusión y el reconocimiento de las personas cuidadoras y que van a formar parte fundamental y esperamos tener a todas estas organizaciones en los procesos de participación para la ley marco de personas cuidadoras, perdón, la ley marco de un sistema nacional de cuidados que entregue los cuidados a las personas que lo requieren. Gracias a la aprobación de esta ley serán miles las personas beneficiadas en donde ahora habrá una mayor protección y participación en el diálogo social, detección temprana y seguimiento continuo de personas con trastorno del espectro autista.